Saareth, despierta. Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Shanna? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Qué eres realmente? Ese sueño es solo una maldición de nigromante. No lo creas, querido. Soy tu amiga, tu aliada. E incluso puedo ser algo más. Una sucubo, una puta. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de King Lambo y vamos a seguir con Dar Mesías. ¡Oh, liana, qué tal! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, deshaz por curarme, macho! ¿Está muerto? No, no está muerto. Sí, lo he recuperado. Maravilloso. Pero ahora los nigromantes se han apoderado de nuestro barco. No podremos llegar a la isla si estuviese mi tío. Saareth, espera. ¿Podrías subir a bordo y bajar la pasarela? Entonces mis hombres podrían abordarlo y robárselo de nuevo a Arantir. ¡Qué hija puta! ¡Qué mala eres! Prepárate para cuando baje la pasarela. Deja que mueva eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué decisión! ¿Intentas impresionar a alguien? Sí, evidentemente. ¡Ah! ¡Vale! ¡Quita! ¡Ahora! ¡Vale! Ten cuidado. Hay guardias apostados. Y el barco va armado con balizas. ¡Ven! ¿Están los sierras? ¡Ah! Sí. Buena suerte. Estaré esperando. Bueno. Y la verdad es que tiene razón. Si vamos allí, a lo loco, morimos. ¿También incluye su barco? ¿Por qué me van a venir unas alistas que te cagan unas balistas? Y vamos a morir. Un barco de reflexión que no va a servir mucho. Mira, os voy a enseñar lo de las balistas. ¡Eso es! Y mero mal que no me ha dado. Y eso es que hayan fallado. Ya, ya lo sé. La cosa es que ya sé a dónde hay que ir. Ahí estás. ¡No te muevas, amigo! ¡No te muevas, amigo! ¡Muere! ¡Pero muere, que me poyes! Eso sí, no saben nadar. Pobrecillos. Podemos entrar aquí. Vale. Justamente estaba pensando en ir a la caja esa que está al fondo, que se pueden coger cosas, pero recordaba que había balistas. Una vez me pasó eso, me partió el culo. Eso sí, he muerto, claro está. ¡Muere! Sareth, cuidado con ese cuerpo. Yo tengo pensado el uso que le vamos a dar. Sí. El cuerpo serrano que tengo. A ver. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace? No sabe, no sabe. A ver. ¡Ah! ¡Hora! Pero, pero... Soy un inútil. Soy un inútil. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Que no es para tanto. Que, Rambo, que no es para tanto. Vamos a ver, vamos a guardar aquí. Que no es para tanto, coño. Joder. Madre mía yo. Estoy, estoy ya... ¡Jejejeje! Ahora con cuidado. Aquí no hay mucho... ¡Ey! Vale, se ha petado tanto que ha sido millones y millones de sangre. Sorry por esa cosa que se ha petado, pero... Pero, pero ha estado muy bien, vale. Eh, están las tripas ahí. No ha funcionado. Ok. Esto. Vale. Ninja, 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 toto. A ver. Quedan tres campanas de reloj. Deja de quejarte. Es un trabajo muy fácil. Si no me quejara, ¿cómo sabrías que soy yo? No lo lograrás. Eh, venga, hombre. Bueno, en fin, da igual. Eh, venga, pero si le he dado dos pantalos así. En fin. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es más, me han quitado si te daño. ¿Qué pasa? No entiendo. He esperado en todo. Eh, debería de haber sonido, vídeo, avanzado. No, esto no tiene nada que ver. Jugabilidad. Otra siempre ha todo guardado. Eh, pantalla completa, sonido. El teclado. Yo, yo he puesto nueva partida, eh, extremo. Sí, es que lo he hecho, pero... ¿Por qué ahora me hace menos daño? ¿Será por algo? Eh, qué raro. No, es que, es que sinceramente me ha quitado siete de vida. Y eso no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde puede haber algo? Mostrar siempre, aplicar, pero vamos, que es que no hay nada especial. En fin. No puedo decir nada. Si es extremo, es extremo. Pero vamos, se me hace rarísimo. No está bien registrar las cosas de otros. Somos tal para cual, ¿verdad? Tú calla, sucubo. Que el vídeo parece un sucubo de una guarra de mierda. A ver. Y ahí... Y este es del otro lado. Vale. Con lo cual, tenemos una llavecita. ¿Qué será de esto? Vale. Ok. ¿Qué es esto? Eh, no, no puedo. A ver si... A ver si lo cojo más que otra cosa. Anillo de... Está un poco mal hecho. Sí, hay que conocer que está un poco mal hecho. Vale. Ahora, macho. Uy, me falta un punto de habilidad. A ver. Pensad, pensad. Aquí tengo el maestro de armas. Aquí el maestro de armas, lo mismo. Y este es... Va, en maná. ¡Oh! ¿Quién le interesa en maná? ¡Oh, oh, oh! ¡Cerdito! ¡Oh! En estos veinte años, las niñas han sido claras desde la guerra de la reina Isabel. La profecía del Mesías de las tinieblas está haciendo realidad. Tan solo diez siglos. Eso dijo el del nombre que no me atrevo a pronunciar. Es una suerte que Lord Arantir esté preparado para desempeñar el papel al que está predestinado. Que la Madre del Silencio bendiga nuestras obras y nos guíe en nuestras labores sagradas. Y pensar que hace veinte años nos creyeron exterminados. Y antes que ellos, los hechiceros y otros muchos. Pero cuando hayan quedado reducidos a polvo, seguiremos aquí. Vale, ok. Eh, no puedo matar a los dos. Eh, 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 el tipo sigilo. Con lo cual, vamos a matarles. Estos son magos, lo cual es muy peligroso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me ha jodido un huevo! Vale, ahora sí que es extremo. Vale. ¡Ah! ¡Mierda! Vale, vale. Es muy, muy jodido. A menos puedo pasar de ellos, sinceramente. ¿Se podría pasar de ellos? ¡Ay, no! ¡Es que claro! Vale, a ver, ya tengo una idea. Son magos. Piel de roca. Joder, a ver, a ver si te mueres. En fin. ¡Ah! ¡Me ha congelado! ¡Ahí va! ¡No sabía eso! Para guarar. Vale, a ver, a ver si te mueres. ¡Ah! ¡Bien! ¡Buah! ¡Casi iba a morir! ¡Pronto será tuya! ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¡Se le he dado! ¡Ah! Es que hay que conocer que es un poco complicado. Pero, joder, nunca ha sido un asesino contra magos. ¡Hostia! Pero es que claro. ¡Ay, no! Espera, espera, mira. Esto es una idea. Vale, voy a cargar. Voy a cargar desde otro sitio, mejor. Vale. No, si dase cuenta, se van a dar cuenta. ¡Ale, mafias! ¡Alto, profanador! ¡Sacrificio! ¡No te muevas, hereje! Y con los arcos no va a ser mucho. ¡Vamos! ¡Acabemos con él! ¡Mi espada está dispuesta para dar pinta de resistencia! A ver, ya. Vale, 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 vale. Es que no puedo hacer otra cosa que piel de roca, porque es que un asesino, no sé, todavía no soy tan poderoso para... Para... Para matar. Así que... Voy a hacer... A ver si se... A ver si... ¡Ahora! ¡No, no quería eso! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Vale! ¡Ah! ¡Venga, joder! ¡Qué put... Ya me estoy cabreando, en serio! Esto... Vale, mira, estoy de... ¡Ay, no, no! ¡Mierda! ¡Me he confundido! Vale. Esto es complicado. Esto es complicado. Esto es complicado. Voy a cagar la otra partida. Pero es que va a ser lo mismo. En todos modos. Eh, no. Ni de coña. Aquí no. Lo siento, pero aquí no. No puedo hacer otra cosa. Así que, ala. Vale. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. ¡Venid aquí! Vale, a ver, fiestas, estoy juntos Vale, vale Dios, lo que me ha costado, macho Dios Sí, señor, ole, Carlos Ole, ole, Case Rambo, sí, señor Ole, ole, bien hecho Vale, ahora sí, hostia Ahora sí, sí, señor Me ha gustado Se peta un poco por las luces de aquí Eso no me gusta Sí, ok Goblins Pasada Venga, copas de él Vale Gracias, chicos Muchísimas gracias Ah, espera Sí, que os he dado Vaya por Dios Vale Entonces Vámonos ya Mejor ¿Puedes calar Goblins? Ah, coño, que me tiran piedras Hijos de puta Vale, vale Vámonos ya Mejor ¡Ay, necesito la llave! Realmente No me harían nada Estos chicos Pero sin querer He dado un golpe Vale Ahora sí Pero Cada vez es más complicado Muy complicado Creo que debería Utilizar Pergaminos Porque casi nunca Utilizo Pergaminos Porque ya con el guerrero En modo Normal Ya cosas Pues No era nada Es que era Da igual Los pergaminos Tú matabas Ja, ja, ja Y Y todos felices En fin A ver Vamos Pues Ay, no, no, no Vale, perfecto, perfecto A ver si le mato Con sigilo Ninja, ninja Ay, ay Vale Vale Vale, hay alguien aquí Pero no tengo ni idea de dónde está Así que Vale Silencio 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 Vale Ok ¿Hay alguien aquí? No Vale 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 Vale, no Si pudiera saber cosas de cerraduras Pero ahora no quiero La verdad Prefiero No me pagan lo suficiente por esta Vale Hecho Objetivo cumplido Oh, por fin Vale Te permite Vale Y ser prácticamente invisible Vale A tus enemigos Hurtar las llaves que llevaban Sin ser descubierto Vale Ahora puedo utilizar Las cris venenosas A ver Perfecto Perfecto Oh Genial Genial Oh, que bonitas son Uy, se peta y todo Ey Joder No me está gustando Como se peta Ah Venga Hombre Vale Ya sé cuál es el problema El problema Son los cuchillos Que se petan Hostia Hostia Los cuchillos se petan En serio Joder Vale Ok Creo que lo mejor es Voy a tomar un champiñón No Uno total de salud Vale Y voy a poner Congelación O debilitar No te muevas En eje Si Ha sido muy bueno Porque Joder Tío No puedo jugar Con 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 estas cosas Tendré que bajar La resolución Si Tendré que bajar La A esta Vale A ver El problema es que Es difícil Cuando Estás aquí A ver Que no tengo Espera A ver Ya tengo idea Para que no se pete el juego Ya después Vale Vamos Para acá Para acá Para acá Para acá Corre Hostia Vale Ya Si ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muere Ah Vale Vamos a otro sitio A ver Aquí 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 Eso Eso es lo que me interesa Toma Y vamos a mejorar Por fin En la arquería Oh Genial Eh Tutipados serán Más precisos Vale Eh Permítate Hacer un zoom ¿Cómo se haces? A ver A ver ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Esto? ¿Dónde están? No ¿Cómo es La teclazú? Bueno En fin Hay que proteger Pero vamos a dar Un montón de golpes Aquí Muchos golpes Y ya La próxima vez Voy a pasar ¿Eh? Parece que los Negromantes Han encontrado Refuerzos Por lo menos Solo pueden venir De uno en uno A ver Vale ¿Qué hacen de las? Para ella Es fácil Vale Creo que lo mejor Es dar patadas Vale Demuestra lo que vales Antes de que te mate Ala Vale 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 Voy a comer De hecho Vale Hecho ¡Ja, ja, ja! ¿Le has dado? Vale Yo necesito energía Eh, venga Toma esto Vale Si, podrás soportarlo ¿No, nena? Vale Ya Oh Joder Estoy gastando Mucha vida Pero No estoy acostumbrado Al modo este Supongo que sería normal La verdad Gracias Gracias Por cuidarme Gracias 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 A ver A ver Soy un asesino Tengo que ser más listo Que un tío Perdero Es decir cosas Vale A fregar A fregar A fregar Ya está Ya está Muy bien Dios Me está costando Maso Su puta madre Ya Por Dios A ver Combate Con Con esto Evidentemente Me van a matar Claro está Puede ser Gilipollas Y no Puede ser Gilipollas Pero es que Cuando veía El arco Normalito Yo digo Eh, coño Es que he pagado Dos puntos Por eso Seguramente Que Vale Vamos a ver A lo mejor Terminará este vídeo Sí Vale Ok Lo repetiré Después En la próxima parte Bueno Creo que os haya gustado Muchísimo Creo que ha estado Muy bien La verdad Bueno Creo que os haya gustado Mucho Y hasta otra parte De dar mesías Esperad un momento Chicos Que es que A mi hay una parte Que me encanta ¡A la cocina! Déjame tú ¡A la cocina! ¡A la cocina!